El pepino es originario de las regiones tropicales del sur de Asia, ha sido cultivado en la India desde hace más de 3000 años. El pepino es un alimento básico si lo que buscas es adelgazar, al ser de la misma familia que la sandía y la calabaza aporta gran ayuda. Grandes cantidades de agua al organismo, esta hortaliza aporta potasio, magnesio, hierro, calcio y fósforo y grandes cantidades de vitamina C y B, esta última importante para la salud celular. Lee también, desintoxica tu cuerpo con estos deliciosos jugos naturales. Valor nutricional por cada 100 gramos el pepino aporta apenas 12 kilocalorías, contiene 95% de agua, está compuesto por 1,9% de hidratos de carbono, tiene 1% de fibra. 0,7% de proteínas, 0,2% de grasa en que ayuda a la salud alcanizante, el pepino ayuda a neutralizar la acción de las sustancias de desecho ácidas productos del consumo de alimentos de origen animal, depurativo. Por su alto contenido de agua, ayuda a eliminar desechos que circulan por la sangre a través de la orina y el sudor, laxante, debido a su elevado contenido en agua y fibra, el pepino es una hortaliza con una importante acción laxante. Diurético, el pepino aumenta la producción de orina en los riñones, obesidad y diabetes, al contener una cantidad prácticamente inapreciable de calorías y de hidratos de carbono, el pepino es un alimento que no debemos olvidar en la dieta para el tratamiento de obesidad y diabetes. Exceso de ácido úrico, al facilitar la eliminación de sustancias de desecho, facilita también la eliminación de ácido úrico, por lo que su utilización puede ser beneficiosa en aquellos individuos que tengan exceso de ácido úrico. Foto en nota, Pixabay en esta nota, vegetales consumo de vegetales. ¡Gracias!